Este martes 27 de junio, la fiscal especializada en el combate a la corrupción informa de la detención de Fernando N., titular de la Oficialía 14 del Registro Civil en Lerdo, Durango, y la gestora Maribel N., por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, luego de que el juez de control y enjuiciamiento obsequiara la orden de aprehensión correspondiente al acreditarse el posible delito. Fue a través de una denuncia ciudadana que el agente del Ministerio Público Especializado inició las diligencias e investigaciones correspondientes, con las cuales se determinó la probable participación de los hoy detenidos. Según la denuncia, las víctimas, quienes radican en Ciudad Juárez, Chihuahua, acudieron al Oficialía 14 en Lerdo, Durango, para realizar el trámite de tres registros de nacimiento y una anulación de acta de nacimiento duplicada, servicio que les fue cobrado en $25,000 sin emitir recibo oficial alguno por parte de los acusados. Por su parte, el oficial del Registro Civil entregó constancias con logotipos oficiales en las que se señalaba que con ellas se acreditaba que ya no existía un segundo registro. Cabe mencionar que la anulidad de las actas del Registro Civil solo puede ser decretada por la autoridad judicial. Al regresar a su lugar de residencia, las víctimas de este delito descubrieron que el trámite de anulación de la segunda acta no se había realizado, pues al llevar a cabo diversos trámites de su interés, se detectó que ambas actas se encontraban vigentes. Por tal motivo, interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Cabe señalar que los detenidos fueron remitidos al Centro de Reinserción Social Nº 1, donde quedaron a disposición del juez que lo requiere.